Y ahora entramos a señalar un poco las casas que correspondían a la plaza anteriormente, la Plaza de los Españoles. Y nos vamos a la calle San Pedro, donde tenemos una hermosa vista de la estación de la plaza, que es una plaza alargada, que es un campo medio de deportes. En este caso, Castelar está demostrando el día domingo la sonoridad baja, pero estruendosa a la vez que le da la vida en sí misma. Así caminando por San Pedro, nosotros vamos a llegar a pasar por el restaurante que hay. Acá tenemos la esquina y desde la esquina, por supuesto, vamos a pasar al banco, al banco Superville, que es el banco de todos nosotros. Así los dejamos en el día de hoy. Chau, que tengan suerte. Chau, que tengan suerte.